La Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Humanidades y el Programa de Derecho, llevó a cabo el primer encuentro de educadores para la prevención de violencia de género, acoso sexual y discriminación. Que todos los docentes, todos quienes tenemos esta vocación de ser docentes, educadores en todos los niveles, podamos adoptar un rol protagónico para la erradicación de la violencia pasada en género. Cada día desde los centros educativos del Magdalena y el país se trabaja para combatir el bullying y demás acciones que afectan la integridad física y moral de los niños, jóvenes y adolescentes. Estos programas siempre me han parecido muy buenos, ya que siempre está la asistencia de muchas personas y así se puede lograr que se busque una mejor manera de evitar esto. Excelente el espacio. Primero que todo agradecerle la invitación que nos hicieron para participar de este evento tan importante para nosotros los docentes, padres de familia, que tanto lo necesitamos para la orientación de la juventud, de los niños, de los adolescentes. Con el apoyo de la Secretaría de Educación Distrital y la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, este espacio contó con ponentes expertos que abordaron prácticas desde diferentes ámbitos y compartieron experiencias en sus contextos educativos. Se están centrando mucho en lo que es la violencia contra los niños y los adolescentes y algo con lo que voy a rodear en mi futuro quehacer pedagógico. Uni Magdalena trabaja por aunar esfuerzos y laborar en conjunto con los entes educativos para eliminar y prevenir todo tipo de violencia, discriminación y acoso sexual. Son fructíferos a la hora de enseñarnos y nosotros en el rol en que nos encontramos, porque somos educadores, estamos inmersos a que se den estos espacios y tratar de llevarlo o ponerlo en la práctica en nuestro rol como docente. Aún más incluyente e innovadora.